Había una vez Fue en un mes de mayo que el pavo llegó a la granja Y desde ese día el burrito no tuvo calma El pavo sentado, riendo gozaba Diciéndole al burro, ¡trabaja, trabaja! El burro lloraba y el pavo reía Pasaron los meses, junio, julio, agosto Y el pobre animal volviéndose loco Septiembre y octubre y luego noviembre Y sufriendo así le llegó diciembre Y faltando un día para una gran fiesta Llevaron al burro a comprar la cena Y al volver el burro, el pavo miró Que no trajo carne y le preguntó ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está? ¿Y quién no se pone en vivo con esta situación así? El pavo nervioso volvió y preguntó ¿Dónde está la carne? No la veo yo Y el burro riendo con todos los dientes Le responde al pavo ¡Llegó tu diciembre! ¡A comer pavo! El pavo lloraba, el burro reía 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 El pavo lloraba, el burro reía